La trayectoria laboral de la doctora en ciencias Odalis Rivero Canto es inigualable. 31 años dedicados a la docencia y de ellos 18 asumiendo cargos de dirección en la Universidad Médica Moronense, prestigian a esta profesional de la salud muy querida por sus alumnos y compañeros de labor. Hemos visto en ella una persona que agradece cada gesto que tenemos con ella y que además nos ayuda siempre a establecer estos lazos que tenemos siempre que tener con nuestros profesores, porque los profesores son eso también. Además de los que nos exigen en las clases, son esas personas en las que podemos confiar y en la doctora Odalis tenemos esa humana, esa amiga, esa madre, que es para todos nosotros un privilegio contar con ella. Es un paradigma de profesora de las ciencias médicas. Ella ha sido una educadora de las generaciones de las ciencias médicas, tanto del pregrado como del posgrado. Destacada en la formación de las nuevas generaciones del sector de la salud, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de Morón tiene en su haber el reconocimiento pedagogo por la obra de la vida, paradigma de la virtud, tiza de oro, el sello al mérito al humanismo, entre muchos otros, a los que se suma en este 2022 la distinción joya de la pedagogía avileña. En el pre llegaron las captaciones del destacamento pedagógico y todo el mundo me sugería que entrara el destacamento pedagógico, pero yo deseaba ser médico. Unos días después llegó la captación del primer destacamento médico y di mi paso al frente. Hoy que veo realizadas las dos funciones en una. Para Dalis Rivero Canto la docencia es su vida y así cada día demuestra su alta consagración en el cumplimiento del deber y con la modestia que la caracteriza gana más amor en quienes la reconocen como la mujer que tiene la hermosa capacidad de curar y educar. Kenia López Martínez, Portal Noticias. 10 19 19 20 21 Gracias.